El cineasta ha fallecido tras ser ingresado de urgencia este viernes. Este viernes, 7 de junio ha fallecido a los 83 años Chicho Ibáñez Serrador. Según ha confirmado TVE, el que fuera uno de los pioneros en la creación de contenidos televisivos en España ha muerto tras ser ingresado de urgencia aquejado de una infección de orina. Una desaparición con la que se dice adiós a una época muy importante del sector audiovisual de nuestro país. Este mes de enero, el cineasta recibió el boya de honor pese a que no pudo asistir a la gala a consecuencia de su delicado estado de salud. El 4 de junio la Filmoteca de Barcelona también le quiso rendir homenaje, pero tampoco pudo estar presente. Ausencias que hacían presagiar que el director de programas no atravesaba su mejor momento. Uruguayo de nacimiento, Chicho es una de las figuras clave en la pequeña pantalla española. Un hombre cargado de ingenio que conquistó a toda una generación. Si hay un formato por el que su figura se hizo imborrable en la memoria colectiva de los españoles, ese es un, dos, tres. Programa que ha sido la cantera de artistas de toda índole. Benén Rueda, Silvia Abril, Ángel Garó, Miriam Díaz Aroca o Mayra Gómez Kemp son algunos de los rostros que fueron de su mano en el inicio de sus carreras. Un trampolín que fue en su día muy aplaudido por el público y la crítica. Una vida marcada por la televisión hijo del actor y director de teatro Narciso Ibáñez Menta y la actriz Pepita Serrador. Se casó en 1959 con la misa argentina Adriana Gardia Zaval. Mujer de la que se divorció dos años más tarde. En el año 1974 comenzó un noviazgo con Diana Nauta, con la que tuvo dos hijos Josefina y Alejandro, relación que terminó tiempo después. Una vida sentimental convulsa que supo llevar al compás de un frenético ritmo profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!